Música 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 Video Música 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 Buenas noches Marquise, estoy muy contenta Yo quisiera que conmigo Hay un problema que tiene Tomadas Por más que quiero fingir, no puedo ¡Aplausos! Que se oigan esos aplausos Me parece que tú no vas a poder controlar el sonido Porque lo tienes que controlar acá Acá en el cuartito del pecado Allá es donde está el sonido muy alto Y si no lo encontrarán va a chillar ¿Cómo están esta noche? ¡Arriba las mujeres! ¡Bien de pinches botas peludas! ¡Bien de malo que están mujeres! Baby, excuse me, ¿sabes? ¿Dónde estás? ¡Bien de malo que están mujeres! ¡Hola! 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 ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Noche de CAOS Ay, gracias por estar otra noche aquí con nosotros Ya la segunda noche Por ahí salió Un pinche, una promoción En donde decía que Violeta iba a cumplir Cinco años en caos, no mames ¿Cuáles cinco puntos? O sea que si tengo apenas dos semanas ¿Verdad? Pero bueno Es que se nos equivocó Se quería decir otra cosa, pero ya después Lo vamos a decir, pero por lo pronto Vamos a dar un fuerte aplauso a todos ustedes A toda la gente De San Francisco Y sus alrededores Porque bueno, no todos son de San Francisco Acá no hay buena porque checo en Lováquia ¿Verdad? Oye Si me hubieran dicho a mí que así eran las viejas Verga que me hago foto ¿Verdad? Qué bonitas muchachas Y hablan español, ¿verdad que sí? Ay, sí hablan español ¿Verdad que sí hablan español? Son mexicanas ¿Son mexicanas? Sí Ay, ¿y son ermagas? Amigas Y son putas también Oye, 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 ¿dónde están de la luz? Que ahora me recuerdo este Me recuerdo todas las nombres y yo A ver, aplausos para que pueda cagar, por favor Más amor , ¿ Cathy? A ver Me recuerdo Me recuerdo Mi amor Mi amor Mi amor ¿ rationalmente man?" y nunca me lo dieron pero esta noche oh my god oh my god yo no estoy haciendo comercial con otro club que encándalo ¿hablas español? poquito 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 pequeño poquito y pequeño ay ese es el promotor de aquí el problema es no me problema a ver no sé 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 es que es no sé no sé no sé que es es que Oh, no, no, sabe amargoso como mi culo No problem, I'm teacher de español You will be after me Hola, hola, gracias, gracias Buenas noches, buenas noches Yo, yo, soy, soy, maricón I love this Where you from? Albuquerque, New Mexico My English is very, very Where you from? Albuquerque, New Mexico Albuquerque, New Mexico The next question Is B Muy grande New Mexico New Mexico, es muy grande Oh, no, 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 eso es grande No Come on, come on Come on New Mexico ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Besito. Dos. ¡Cres! ¡Cres! Recuerda. Mi casa es tu casa. Mi carro es tu carro. Mi dinero es tu dinero. Mi dinero es tu dinero. Mi culo. Mi culo es de everybody. Mi culo es tu dinero. ¡Mentiroso! 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 ¡Vamos! Este pichichón tiene que ser rápido porque ya me dijeron que la otra semana el pichichón fue de 4 horas. Y como este fue rápido, Señoras y señores, con ustedes, desde Morelia, Michoacán. Tierra donde me dio nacer a mí y donde me dio nacer al que sigue a continuación.